vamos ganar este arca tem um bm aqui já acabou meu asm correu acho que não vi ele, tinha um bm aqui correu o cara pegar a switch morreu matei ele se fudeu só quebrar pessoal vamos quebrar falta romper ok ok tá muito bom ver vou rebuffar pegar um rebuff aqui mano acabou meu buff de ice no meio do pega pra capar ok cadê a elfa soulbreaker aqui atrás de você soulbreaker ok 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 go 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 buff da alfa dá buff pra mim ok outro mapa ok isso lá de direita estou aqui mar estou aqui mar vai chegar ao centro opa tem SM aqui SM choque 2 agora no 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 é não Bueno y 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 maserach necesitamos 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 de más tres personas ok mar monitos necesitamos más dos personas y 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 Solo falta gente para pegar el mapa. No había percebido, es verdad. Es verdad. No se, 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 no se. Nossa, nasci lá atrás. To indo, to na punição, to lá atrás. A las 2, a las 2 Matamos todos, matamos todos Meu Deus, meu BM está muito forte, você está louco Caralho, meu Zed Silver mata demais Você está doido, guri Ok, ok, estou... Ok, ok Estou lá, estou lá Ok, ok, ok Putz, está começando a acabar os burros Acabou meus buff, mano Porra, morri Vai ficar sozinho fazendo uma festa aí, estava sem buff Ok, ok Ok, ok Ok, ok Vai ficar sozinha Ok, vamos lá Vamos, vamos Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! por el izquierdo abajo 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 los enganchamos por atrás una parte delante y otra tras yo estoy yendo por atrás si, si, si yo estoy yendo por atrás ya, un aguchito, un aguchito un aguchito, un aguchito un aguchito estoy estoy, estoy, estoy al camino estoy al camino estoy, estoy al camino manito, estoy al camino estoy al camino manito pero estoy en punición manito 15 segundos 15 segundos voy a llegar, voy a romper 15 segundos un minuto voy a llegar Diego, estoy llegando estoy llegando por abajo ok, ok, ok un minuto, un minuto, ahora cadere 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 cadere, cara conseguiu, conseguiu Buen gol ¡Suscríbete! ¡el ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Limpiamos 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 Plampos Tomados Miro Pomping Descurrallo Claes Es breathing Descari Related french Silver la entrada de abajo fue grave porque está ahí no dio un pan y no lo vimos y adentro de un pan yo le dije que está en el lado por abajo y si está bien, está bien, está bien pero la tenemos que cubrir mejor, supóndame la puerta de abajo me da cuenta está ahí esperando ya el cámara está ahí está a la puerta está en la unidad para poder está en la unidad por la derecha y la derecha está entrando estoy entrando, estoy entrando ya comenzaron a entrar ya comenzaron a entrar ya comenzaron a entrar no se despiden de ciracés no se despiden de ciracés ahí pueden ser ¡ahí pueden! La Corte de la Corte carajo me maté todo muero porra bicho jejeje Se está doido Mano, se está loco Estoy grabando esa porra Ok, estoy en la cámara Estoy sin penalidad Estoy sin penalidad Estoy entrando en la cámara Ok, ok Están dando rush En la cámara Estoy llegando Estoy llegando Diego Estoy llegando a la cámara Estoy llegando a la cámara Ok Ok, ok Semana, semana Semana Ah, no, semana Eu morro agora Se eu no tapo Segura, señora Escuran a sirax Cari Si, si, si Este va a ser sua 15 metrada creo Ah Si Ba En 옆 Toma ¿Va? fundar Salud necesito buf estamos sin buf en safe sumoner gracias, gracias ok, ok, llegué estoy, 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 estoy listo, listo, listo no, no salgas, ya no salgas no salgas por abajo va a entrar por abajo va a entrar hay un mago hay un mago hay un mago hay un mago cuidado el mago sigue arriba el mago sigue arriba tengo uno un minuto un minuto estoy, no se puede es por acá hay un mago con un minuto hay un mago hay un mago hay un mago de gato hay un mago dios hay un mago de gato de gato de gato de gato es importante El partido va al otro lado Ok, ok, ok Ok, go, 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 go Vamos, vamos, vamos Ok, ok, estamos indo Puta que pariu, cara O cara deu, o cara deu um slip na gente aqui, cara Puta, vamos morrer ainda no final Caralho, velho Ô Raul Fiz 810 pontos, mano 810, velho Matei muito, velho Cê tá doido Até a próxima Vou upar o vídeo agora